Estamos en Salón Domenico de la Casa Central de la Universidad de Chile y hemos llevado a cabo un seminario, agua y saneamiento en ciudades. Hubo una serie de exposiciones realmente interesantes, nos representó nuestro gerente general con una charla acerca de las biofactorías, este nuevo paradigma que estamos impulsando con mucho éxito y con buena recepción en el público. Expusieron los directores de diversos servicios, de la DGA, de la DOH, el superintendente también. Hay un proyecto muy importante de ley que tiene que ver con el tratamiento de agua potable y saneamiento para zonas rurales que va a ser un gran desafío para el país de aquí de cara al 2030 y principalmente lo que nos va a corresponder a nosotros como superintendencia a exponer el desarrollo del saneamiento en las zonas urbanas que ha tenido un gran éxito como modelo de participación público-privada que es un ejemplo para Latinoamérica y para muchos países en el mundo. Lo que hoy día se ha trabajado en consecuencia es básicamente la propuesta que trae Chile para ayudar a cumplir este objetivo de desarrollo sostenible y para llevar como temas al Foro Mundial en lo que se refiere al derecho humano de acceso al agua potable y al saneamiento. Y en el día de hoy se abrieron un conjunto de ciertas dificultades y desafíos los que han sido trabajados por los expositores y será sistematizado en esta minuta para remitir a este Foro Mundial.